Música Cordial saludo En esta ocasión vamos a ver una fórmula sencilla para resolver ecuaciones diferenciales lineales Veamos que es una ecuación diferencial lineal Una ecuación diferencial lineal es aquella que tiene la forma de Y de X más P de X Y igual a F de X Las ecuaciones diferenciales lineales son útiles en la solución de diversidad de problemas relacionados con mecánica, circuitos eléctricos, astronomía, estudios de especies, datación de tiempos, hidráulica, económicos, entre otros Y hay infinidad de aplicaciones en las que utilizamos este tipo de modelos matemáticos Existe una fórmula para resolver una ecuación diferencial Recordando la forma de Y de X más P de X, Y igual a F de X Entonces, una fórmula que yo la encontré en el libro de Takeuchi es la siguiente Y igual a C más la integral de E elevado a la integral de P de X por F de X por D de X Cerramos paréntesis y multiplicamos por E elevado a la integral de menos P de X Entonces, ese es el modelo que vamos a utilizar esta vez para resolver la ecuación diferencial lineal El procedimiento para resolver la ecuación diferencial lineal consiste en identificar el P de X y el F de X de la ecuación diferencial dada Y reemplazarlos en la fórmula de la solución de la misma Para resolver la integral resultante Simplificar y obtener el resultado buscado Luego aplicar el concepto del valor inicial si es necesario No todas las ecuaciones diferenciales te dan condiciones iniciales A veces damos la solución en función del parámetro C La condición inicial es para cuando queremos encontrar el valor del parámetro C Para ilustrar el modelo vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial De Y de X más 2XY igual a X Para el valor inicial Y de 0 igual a menos 3 Para resolver la ecuación diferencial Para resolver la ecuación diferencial planteada recordamos la forma de Y de X más P de X por Y igual a F de X y la fórmula Entonces la ecuación diferencial es de Y de X más 2XY más X Vemos que identificar P de X es el que acompaña a la Y es 2X Aquí lo vemos que es el que acompaña a la Y Y F de X es el que está a la derecha de la igualdad es X Entonces ya tenemos identificado P de X y F de X Ahora vamos a sustituirlo en la forma general Entonces en la forma general de la solución Eso es igual a C más la integral de E elevado a la integral de P de X Que sería 2X por DX por F de X que es X y todo por DX Cerramos el paréntesis por la E elevado a la integral de 2X por DX Que es menos P de X, la integral de menos P de X Entonces resolviendo esos factores integrantes que están elevados a la E ¿Cómo nos quedaría la solución? Entonces nos quedaría que Y va a ser igual a C más la integral de E La integral de 2X sería X al cuadrado ¿Por qué? Porque es la integral de X es X al cuadrado sobre 2 Pero al multiplicarlo por 2 se simplifica y me queda simplemente X a la 2 Por X por DX y la integral de 2X pues es el mismo X al cuadrado pero ya negativo Entonces fuera del paréntesis que haría E a la menos X al cuadrado Entonces como vemos toca volver a resolver la integral que está dentro del paréntesis Esa integral se resuelve por sustitución inmediata Hagámosla por fuera Entonces vamos a decir que U es igual a X al cuadrado Y DU va a ser igual a 2X por DX Despejando DX es igual a DU sobre 2X Nos devolvemos a la integral entonces Escribimos la integral como E a la U por X Por DX Pero DX es DU sobre 2X Ahí vemos que podemos simplificar la X y eso simplemente nos queda integral de E a la U sobre 2 por DU Que eso es igual a E a la U sobre 2 Entonces ya teniendo la solución de E a la integral simplemente nos devolvemos a la ecuación Que estamos maniobrando y como nos queda Que Y va a ser igual a C más E Pero hacemos el cambio variable Recordamos que U es X al cuadrado Entonces vuelve y me queda E a la X al cuadrado sobre 2 Esa es la que colocamos aquí E a la X al cuadrado sobre 2 Cerramos el paréntesis Eso multiplica a E a la menos X al cuadrado Entonces ya tenemos la solución Ahora simplemente nos toca simplificar términos Entonces vamos a multiplicar lo que está afuera por lo que está adentro Entonces ahí nos quedaría que Y va a ser igual a C Aquí ya podemos obviar el paréntesis El paréntesis Entonces quitemos esto Volvemos Estimula Y Y igual a C E a la menos X al cuadrado Más Al multiplicar E a la X al cuadrado por E a la menos X al cuadrado Pues queda E a la 0 Que eso es 1 Entonces más 1 medio Y ya tenemos la solución De esa ecuación diferencial Pero como dan condiciones iniciales Nos dicen que Y de 0 es igual a menos 3 Entonces sustituimos el valor de 0 en X Y el valor de menos 3 en Y Entonces nos queda que menos 3 es igual a C Más 1 medio Porque E a la 0 es igual a 1 Despejando el valor de Y Me queda que C es igual a menos 3 menos 1 medio Que eso es igual a menos 7 medios Y nos devolvemos a la solución Y sustituimos el valor de C De modo que la solución De esa ecuación diferencial sería entonces Y es igual a menos 7 medios De E a la menos X al cuadrado Más 1 medio Y esa entonces es la solución De esa ecuación diferencial Utilizando la forma sencilla De las ecuaciones lineales Eso fue todo por hoy Y pues espero que algo les sirva Este video Nos vemos en una próxima Muchas gracias